Allí entonces, alguna complicación que se pueda llegar a tener con la reanudación de la temporada educativa el próximo día lunes, por lo menos el personal auxiliar de la educación, nucleado de NATE, no se va a presentar a trabajar, están reclamándose 10% comprometido por el gobierno que todavía no han percibido. Y también los trabajadores de la salud pública que han decidido levantar la medida de fuerza cuando recibieron los salarios. Sin embargo, advierten que si esto se repite en meses siguientes, inmediatamente iniciarán medidas de fuerza. Nosotros los trabajadores vamos a seguir firmes con los reclamos, acá nos deben un 10% los trabajadores y hay una gran mayoría, casi un 50% de trabajadores que todavía no le han pagado el sueldo, principalmente a nuestros jubilados. ¿Qué va a pasar en materia de salud? Los trabajadores de salud acataron la conciliación, ¿hoy trataron este tema en la asamblea? Sí, nosotros desde el punto de vista hemos estado con la asamblea en el hospital regional, acá en el ámbito de la salud, con los centros de salud de Comodoro Rivadavia, el paro en salud se levantó, pero quedó físicamente en la asamblea que a partir del quinto día del mes que viene, el primer día que no cobre el empleado público en salud, directamente se van a medida de fuerza. Eso ya está resuelto en asamblea, a partir del día quinto día hábil, si el gobierno no paga, directamente salud va al paro. O sea que el próximo mes, ustedes, el día 5 o el día quinto hábil no cobran, van al paro. Directamente al paro, a la medida de fuerza, porque en realidad es una burla de parte del gobierno, que no están usando los trabajadores, y con reuniones y cosas que realmente nos dicen permanentemente, que anuncios por los medios de fusión que hoy les toca pagar a uno y a otro les toca pagar a otro. Nosotros no queremos el pago ni escalonado, ni por rango. En el 2001 nos pagaban por rango, primero los docentes y último los de salud. Eso no queremos. Hay una ley provincial que el gobierno de la provincia tiene que respetar, y que a partir del quinto día hábil le tiene que pagar a todos los trabajadores, y principalmente a nuestro jubilado.